El Gobierno Nacional oficializó una medida que trae cierto alivio a las pymes, a comerciantes principalmente, porque van a dejar de tributar a cuenta en las transacciones comerciales, tributaban a cuenta de ganancias y de IVA. Esto se ha desregulado a partir de la aprobación de la ley base, si el Gobierno decidió eliminar esta retención que se aplicaba sobre los comercios. Está en contacto con nosotros el Presidente, el Presidente de la Cámara Argentina de Mediana Empresa, de la CAME, Alfredo González, para hablar sobre esta disposición y qué impacto tiene, nada más ni nada menos que en las pymes, estas pequeñas y medianas empresas que están tratando de sobrevivir en medio de una situación económica bastante compleja. Alfredo, muy buenos días. DNG Federal, Guillermo, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto saludarte. Bueno, una muy buena noticia, ¿no? Para el sector privado, para el sector pyme comercial. Sí, sí, es una noticia positiva de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Lo vemos de esa manera, algo que venimos pidiéndose mucho tiempo, y bueno, que en este caso se da y es muy importante. Estas son una de las tantas situaciones que fuimos llevándole a este Gobierno como alternativa para sacarnos los pies de encima en regulaciones y cargas administrativas fuertes que tenemos también todos los comerciantes pymes industriales y de la economía regional en todo el país, ¿no? Siendo que nos cargan con una situación de ser recaudadores públicos, y a la vez también aquellos que cuando facturábamos un servicio o un producto también ya nos hacían una retención anticipada de impuestos. Eso va a corresponder también que, por supuesto, tengamos más dinero en nuestras arcas para poder movilizarnos y poder hacer circular de una mejor manera y no adelantando impuestos como nos viene sucediendo hace muchos años, ¿no? Alfredo, ¿cómo se va a instrumentar esto? ¿Va a ser a partir del mes que viene en todas las transacciones o solo en transacciones digitales o electrónicas? Son en transacciones que son menos a 11 millones de pesos, más o menos, que son las unidades en las cuales están previstas, o sea que es un monto bastante importante, y principalmente en lo que es el rango de comercialización pyme que hay en Argentina, así que son muy importantes y son automáticas porque llevarán solamente cambios en la parte del software de todos aquellos comercios que tenían la función de ser los recaudadores de estos impuestos, ¿no? Claro. Y abarca a las pymes de todo el país. A todo, todo, todo. Es una ley nacional, una desregulación nacional, que bueno, que está comprendida dentro de lo que fue la ley de base. Claro. Alfredo, ¿esto puede llegar a traducirse en los precios de los productos y servicios? Sí, puede llegar a ser porque estamos hablando de que no se anticipan impuestos y eso también, en alguna medida, favorece también a una carga financiera menor que vamos a tener los empresarios pyme, ¿no? Claro. Bueno, el gobierno lleva más de ocho meses, ¿no?, a cargo del Poder Ejecutivo. Ustedes mantienen un diálogo fluido con representantes del Poder Ejecutivo. ¿Qué otras señales espera hoy el sector comercial, el sector pyme por parte del gobierno, además de esta, ¿no? Bueno, estamos a la espera de la reglamentación de la parte laboral de esta ley, también de otras situaciones más, en las cuales estamos también muy expectantes y colaborativos con ese sentido. Vimos, ayer ustedes han recibido también distintas alternativas que pasamos con respecto a lo laboral, distintas trabajos que llevamos adelante con CAME, con la Confederación, y bueno, esperemos que también se han tenido en cuenta como en este caso pasó con estas retenciones que fueron sacadas, ¿no? Sabemos que muchas de las pymes están atravesando un momento muy crítico, ¿no? No han sido meses fáciles para el pequeño y mediano comerciante principalmente. ¿Se puede decir que se ve una luz al final del camino? ¿Hay expectativas respecto a que se pueda llegar a reactivar la economía en los próximos meses? Los pasos macroeconómicos todavía no indican eso y bueno, esperemos que en el pronto puedan llegar a dar esa estabilidad macroeconómica que se necesita para que también se traduzca la microeconomía. Hoy por hoy todavía estamos bastante inestables y eso hace a que, bueno, vivamos semana a semana según las situaciones y tratando de mantener a nuestro equipo trabajo a flote y bueno, por supuesto nuestras empresas abiertas. Son situaciones que es para nada agradable, no es que vivimos hace ocho meses, por supuesto que esto se agravó mucho más en estos últimos meses, pero la realidad es que hace muchísimo tiempo en Argentina vivimos una inestabilidad macroeconómica que no hace muy difícil el día a día la microeconomía argentina, ¿no? Claro. Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo, es muy amable. Un abrazo grande y siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente. Alfredo González, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, a los pequeños comerciantes, pequeñas empresas que, bueno, han visto con buenas expectativas este anuncio sobre que las ventas de comercios dejarán de pagar retenciones a cuenta de IVA y ganancias. Esto empezará a regir desde el 1 de septiembre. Gracias.